Te imagino arrodillada en un rincón de tu casa con los ojos en el cielo y en la boca el estupor Te imagino sorprendida por la voz que te ilumina la presencia que te habla de amor Imagino tus temores tus certezas, tus rubores sentirte mujer de golpe, la enamorada de Dios Imagino tu dulzura tu belleza, tu ternura susurrando suavemente un sí Casi me parece oírte enloquecida de gozo viéndote crecer el vientre tarareando un arrorro Casi me parece verte en un derroche de vida con tu secreto en los brazos amamantando a tu Dios Cómo será cuando te encontraré madre del hijo del dueño del sol Cómo será cuando yo te veré Niña de Nazaret